Un hombre con una barriga de 144 centímetros de circunferencia fue el ganador este jueves de un concurso de gordos en celebración del Día del Padre en Nicaragua, que se conmemora en el país cada 23 de junio. Ricardo País, de 60 años y oriundo de la ciudad de Masaya, ganó el primer lugar en el concurso denominado Papá Panzón, en una actividad organizada por la emisora Tu Nueva Radio Ya de Perfil Sandinista. País, padre de seis hijos, se hizo acompañar de familiares, quienes lo animaban entre el público, mientras trabajadores de la emisora le medían la panza con una cinta métrica en circunferencia. El segundo lugar del concurso lo obtuvo Noel Rueda de 47 años, padre de cuatro hijos y con una barriga de 141 centímetros de circunferencia. Es que no participo porque hay unos que salen más gordos que yo, le digo, ya, por eso no quería participar, pero gracias a mi Dios pues quedé en segundo lugar hoy. El año antes pasado iba a participar, pero no participé porque me dio más pena, había unos mapasones que yo, que iba a quedar como ridículo, entonces no participé, pero gracias a Dios pues aquí estoy, participé, gané el segundo lugar. Primeramente Dios, vamos a ver qué tal lo trata, por el próximo año el señor, para ver si volvemos a ganar el primer lugar o el segundo lugar. En el concurso realizado en el Centro Turístico junto a la Laguna Volcánica de Tizcapa, participaron tres padres de familia con la panza más abultada, quienes fueron presentados a los asistentes sobre una tarima con sus cuerpos descubiertos hasta la cadera. De acuerdo con los organizadores, aún se mantiene el récord impuesto en 2014 cuando la panza del ganador midió 185 centímetros. El primer lugar fue premiado con un televisor y canastas con productos varios, mientras el segundo lugar se quedó con un microondas y una canasta con productos.